desde marchena sevilla andalucía aquí estamos en este caso para contarte algo referente a lo que estáis viendo no llevaba mucho tiempo buscando algo así para hacer una pequeña incubadora para mí como digo y bueno llevaba mucho tiempo buscando un botellero un congelador pequeño y además con puerta de cristal como este que estáis viendo aquí en las imágenes y nada quería contaros lo antes que nada agradecer a andrés de la puebla de kazaya un vecino seguidor de nuestro canal que bueno hablando con él manteniendo contacto con él de diferentes formas pues me dijo que tenía uno y que si me llegaba a por él a la puebla de kazaya si nos conocíamos y demás pues era mío y aquí está me voy a hacer una incubadora para dejarla en mi casa para las cositas que pueda sacar y digo por qué no también ya que la voy a hacer hacer el paso a paso en el canal le voy a buscar dos bandejas de volteo automático la acabo de medir y mide de hondo unos 31 centímetros de ancho tiene 32 y de alto el interior le he medido 47 vamos a abrirla con cuidado ahí es que estoy solo grabando ahora mismo veis el interior en el interior yo he calculado que le pueden caber unas dos bandejas de volteo y abajo pues una bandeja nacedora aquí en la parte de arriba tiene una especie de superficie transparente donde lo mismo le pongo una tira de led para iluminarla cada vez que se le abra la puerta y como veis es perfecta es lo que yo andaba buscando desde hace tiempo porque no es muy grande tiene la puerta de cristal que nos puede servir para grabar desde desde el exterior sin tener que abrirla constantemente además doble cristal lo que la hace más aislante y en la parte de arriba pues bueno he puesto esta tablita de madera para ver más o menos cómo quedaba la parte donde van a ir las conexiones termostatos y demás mirad el hueco del termostato ya lo traía hecho del propio termostato que traía el aparato cuando funcionaba y es algo con lo que nos hemos encontrado era mucho más alta de esta parte a nosotros con tanta altura bueno nos sobraba y hacía que tuviera más volumen pues he estado por aquí con la radial y veáis le acabo de cortar este trozo que veis aquí no le he cortado alrededor de entre 10 15 centímetros de altura y ya después esta tabla como dijo no echar cuenta la he puesto para ver cómo queda pues ya le meto la tabla dentro para que disimule lo que es los cortes no lo he hecho lo más derechitos posible y aquí arriba pues donde donde meteremos pues como digo el termostato y todo lo que le vaya a poner aquí pondré una tira de luces led para iluminar el interior y aquí pues haré todas las conexiones ahí en la parte de atrás como veis pondré también una tablita lo pondré de forma curiosa ya que como digo va a ser con la que me voy a quedar y digo por qué no hacerla también el paso a paso siempre intentamos hacer las incubadoras lo más económicas posible pero para los que tengáis muchos más medios a vuestro alcance pues vamos a ver si busco por ahí porque no os miento cuando os digo cuando me preguntáis que dónde consigo los materiales los tengo prácticamente todos por ahí de cuando hacía esto más en serio de las incubadoras reparaciones y demás no voy echando mano de lo que tengo para no gastar más no pero en este caso de estas medidas no tenía ninguna bandeja de volteo vale de estas medidas de 31 x 32 creo que os he dicho el interior pues no tengo bandejas las tengo más grandes y evidentemente no voy a destrozar la para para al final hacer una chapuza y que no quede bien que se podría hacer pero bueno como digo por aquí por españa por nuestro país si se tiene a la mano material de todo tipo e intentaré hacerla pues lo más discreta posible para que dé un buen funcionamiento pues nada eso es lo que os quería decir me voy a retirar un poco para que se vea el conjunto no es nada grande está muy bien y la verdad con su puerta de cristal queda perfecta este será un paso a paso que haremos mucho más adelante pero dejaremos varios programas entre medio porque tenemos todavía mucho material y cosas que todavía no hemos tocado no hemos tratado en nuestro canal de incubadoras caseras por eso la voy a ir grabando y cuando ya llevemos un tiempo que haya pasado un tiempo de esta incubadora que hemos terminado hace poco de la incubadora pequeña de pequeña capacidad pues volveremos manos a la obra y le dedicaremos unos cuantos vídeos unas cuantas semanas a esta incubadora yo creo que tendrá una capacidad de aproximadamente treinta y tantos cuarenta y tantos huevos de gallina y aproximadamente una capacidad de unas diez docenas de huevos de codorniz yo tampoco quiero más mirando las medidas en vez de dos bandejas y poniendo el conjunto un poquito más apretado se le podía meter seguro una tercera bandeja y así conseguir más capacidad pero que ya repito que yo ahora mismo en este tiempo no estoy sacando prácticamente animales saco para las amistades la familia y demás para mí no estoy sacando nada y yo creo que con eso tengo más que de sobra pero que si tiene uno de estas características pues igualmente puedes meterle algo más ya digo que mide de alto 47 centímetros a la altura que tienen las bandejas pues se le puede poner tres bandejas perfectamente e incluso si no les quieres poner bandeja nacedora en la parte de abajo que sé yo si en la base metiéndole otra a lo mejor cuatro pero ya digo que eso a gusto de cada uno y que esta incubadora me va a ocupar un tiempecito y que también la vamos a publicar en nuestro canal de incubadoras caseras simplemente quería comentaros eso desde marchena sevilla andalucía pues nada que nos vemos cuando tú quieras en el siguiente vídeo y